¿Te imaginas que un día vas caminando por allí y de repente empieza a llover? Pero en vez de caer agua, caen peces del cielo. Pues este fenómeno ha pasado muchas veces en la tierra, y no solo con peces, sino con varias especies de animales. Por ejemplo, un caso registrado en el año 2011 en Estados Unidos, cuando llovieron pájaros muertos. O lloro que lleva más de un siglo teniendo lluvia de peces cada año. Y otro más común es en Florida, cuando llovieron iguanas semicongeladas del cielo. ¿Por qué pasa esto? Descubramoslo. En la Edad Media llegó a creerse que los peces nacían arriba del cielo y después caían al mar. Y ellos pensaban que algunos de esos peces caían a tierra. Pero en realidad no es así, la ciencia trata de explicar este fenómeno. Los expertos dicen que la lluvia de animales se debe a fuertes fenómenos meteorológicos. Como tornados, trombas marinas, que son como los tornados pero en el agua. O los huracanes. Los fuertes vientos de estos van llevándose al cielo todo lo que hay por allí, incluyendo pequeños seres vivos. Como los peces, las ranas, lagartijas o lo que se te ocurra. Y cuando los vientos se calman, ya sabes lo que pasa, caen desde el cielo. Y la gran mayoría muere por el impacto. ¿Pero por qué algunos caen congelados? Eso pasa porque la altura a la que los elevó el viento era muy elevada, por lo tanto estaba a temperaturas inferiores a 0 grados Celsius. Aún así, esta explicación deja algunas preguntas. Por ejemplo, se supone que los fuertes vientos deberían de llevarse a cualquier tipo de animal pequeño, flores u otras cosas. Pero en la mayoría de las lluvias de animales, siempre cae solo una especie de animal. Por ejemplo, en Yoro cada año caen peces del cielo y es tan común que le pusieron lluvia de peces. Y otra cosa que todavía no se puede explicar es que algunos animales caen vivos en perfecto estado. Sin duda, la lluvia de peces es increíble, pero hay algo que es igual de increíble. Las estrellas plumas. Y creo que es obvio por qué se llaman así. Pertenecen a la familia de crinoideos. Son vistas comúnmente en la gran barrera de coral. La mayoría de las especies de estrellas pluma tienen alrededor de 20 brazos, pero hay algunos que pueden llegar a tener más de 200. Estos brazos están cubiertos con una sustancia pegajosa que los ayuda a atrapar la comida que pasa y traspasarla a su boca. Si te encuentras con uno es importante que no la toques porque podrías dificultarle mucho a su alimentación. Y si te preguntas qué comen, pues comen sotoplando. ¿Verdad que su movimiento es hipnótico? Creo que estos colores también te pueden hipnotizar. Estas son las montañas arcoíris en Perú. Para lograr verse así estas montañas primero tuvieron que ir formando sedimentos en formas de capas. Después el movimiento de las placas tectónicas las elevó formando estas montañas. Y desde allí empezaron a tomar colores ya que los minerales que tenían adentro se empezaron a oxidar y eso les dio esta coloración. Y hablando de colores, las mariposas son muy coloridas y creo que eso es algo que todos sabemos. Pero hay algo que seguramente no sabes de ellas. Algunas mariposas son carnívoras. Pero descuida, no van a venir a comerte de la nada. Ya que las mariposas carnívoras solo comen animales muertos. A diferencia de la mayoría de las mariposas que prefieren alimentarse de néctar de flores o savia de los árboles, las mariposas carnívoras representan apenas el 1% de todas. Esto quiere decir que hay unas 200 mariposas entre 165 mil que tienen este tipo de alimentación. La tornasolada es una de ellas y es esta que estás mirando aquí. Y ahora te presento cordialmente a las gallinas sedosas del Japón. Se les llama así por su plumaje que como puedes ver es muy esponjoso y eso las hace verse muy tiernas. Se dice que su pelaje se siente como la seda. Me gustaría tocar una. Estas gallinas tienen otras características muy peculiares. Por ejemplo, tienen la piel y los huesos negros, los lóbulos en las orejas son azules y tienen 5 dedos en cada pie. Eso es raro porque la mayoría de las gallinas solo tienen 4. También se les conoce por su temperamento tranquilo y amigable. De hecho, se encuentran entre las aves más dóciles del mundo. Por ese motivo también se les tiene como mascotas. Algo muy interesante es que las usan para cuidar los huevos de otras especies de gallinas. Eso porque la gallina sedosa del Japón es una muy buena madre, a diferencia de otras gallinas que hasta se pueden comer sus propios huevos. A esta cabra le gusta saltar en el trampolín. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que los gatos son tan buenos atrapando moscas en el aire o cualquier otro insecto que se encuentren por ahí? Bueno, pues esto lo logran gracias a sus bigotes que están diseñados para detectar hasta el más mínimo cambio en la presión del aire. Así pueden calcular la posición exacta de su presa antes de que esté allí. De hecho, en la oscuridad también les sirven mucho sus bigotes, ya que gracias a ellos se pueden dar cuenta de que tienen un objeto cerca aunque ni siquiera lo estén viendo. También les sirven para calcular el ancho de una abertura para ver si sí pueden pasar por ahí. Aunque aún no hemos comprendido todo sobre los bigotes de los gatos, se sabe que si se los cortas van a quedar parcialmente incapacitados. Los bigotes de los gatos han fascinado tanto a los científicos que están diseñando robots con sensores que funcionan como estos. Eso les permitirá a los robots poder rodear obstáculos de mejor forma. Ahora hablemos de un animal mucho más pequeño. Esta de aquí es la polilla pluma. Y cuando enrolla sus alas para descansar, tiene la forma de una T o una Y. Y son muy muy pequeñas. Esta polilla me recuerda mucho a una avioneta. Y a todo esto, ¿por qué los cabras se suben a los árboles? Eso lo veremos en el siguiente video. Si te gustó este video dale like y si quieres seguir aprendiendo más de la naturaleza, suscríbete al canal y activa la campanita. Ahora voy a ver uno de estos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!